Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua zapoteando el vendaval de estremecilla e impasible desafiaba la tormenta un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua, era la piragua ¡José! 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 Doce boga con la piel color majagua Y con ellos el temible Pedro algún día En las noches a los remos le arrancaban Un melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderame en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua Era la piragua, era la piraguaíz � Kivolowitz Era la piragua, era la piragua, era la piragua ya no recrira Gracias.